La Convención de Arroz Tailandia 2017 comenzó en Bangkok, con importantes compradores y proveedores de arroz de todo el mundo. El primer ministro, Prayuth Chan Ocha, aprovechó la oportunidad para invitar a los participantes a revisar el arroz tailandés en general y comprar los excedentes de producción que tiene el país. Durante los últimos dos a tres años se han producido cambios en la producción mundial de arroz debido a las drásticas condiciones climáticas, lo que ha llevado a una cantidad variable de arroz disponible en algunas reservas. En cuanto a Tailandia, tenemos que poner en marcha medidas alternativas para garantizar que tengamos suficiente arroz para consumo interno, así como la demanda del mercado para vender nuestras reservas de arroz. China, Filipinas y Nigeria son los principales productores de arroz a nivel mundial. En 2015 la cosecha de arroz de China fue de 206.4 millones de toneladas métricas, 30% de la cosecha mundial de ese año. El Ministerio de Agricultura tailandés realiza el evento año con año con la esperanza de atraer a compradores de todo el mundo. Este año cuenta con participantes de China, Japón, Malasia, Irak, Irán, España, Reino Unido, Nigeria, Kenia, Sudáfrica, Vietnam, Camboya y Laos. Con información de la oficina en Bangkok, Tailandia, Noticias Xinhua.